Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Aries, 20 de octubre de 2024. Hola, querido Aries. Te contaré el horóscopo de hoy. Es una jornada donde la cooperación y el compañerismo será muy importante, ya que es probable que deba sacar un trabajo entre varias personas. No dejes que la forma que tienen los otros de hacer las cosas te saque de quicio. Tienes que revisar tu economía y tus gastos, pronto te podrían hacer falta. No presumas de dinero ni de otras cosas, no puede traer buenas consecuencias. Vendrán noticias de fuera en relación a tu trabajo o a un nuevo trabajo. Vas a ejercer una gran influencia en las decisiones que se tomen en tu familia. Tus amigos pueden tener problemas, no te dejes llevar por la negatividad. Le dirás algo a tu pareja que le gustará y se mostrará muy bien contigo. En el amor harás planes con tu pareja que resultarán muy estimulantes. Te irá bien. Estás con algo de agobio, intenta delegar alguna que otra tarea. Estarás un poco cansado y de mal humor, pero ya pasará. Pronto vas a recibir más ayuda de la que esperabas. Estás de suerte. No te sientes muy bien y tienes problemas para recuperarte, pero de salud estás bastante bien, así que ten paciencia. Hoy hay una oposición de la luna a 180 grados de diferencia con tu regente Marte, que combina su energía con el tránsito de la misma al elemento aire, muy compatible contigo, que eres de fuego. Estás entrando en un tono de evaluaciones. Lo que has venido haciendo y no te ha dado los resultados esperados debe ser cambiado totalmente. Aries es tiempo de renovación total. Con un trino de retrógrado Júpiter y Marte, el amor, la fortuna y la prosperidad te envuelven con un tono feliz. Si estás bajo los efluvios de algún recuerdo triste, es el momento de empezar una nueva vida. Aries, según nos indica tu horóscopo, tu personalidad hoy estará muy activa, guiada por tu mente superior. Esto por la presencia de Urano dentro de tu casa 1, con lo cual te puedes ayudar para mejorar tu vida social. Aries, hoy puede que suceda algo desconcertante. No te intranquilices por este motivo. A veces estas cosas suceden y no hay que darles más relevancia de la que se merecen. No dejes que nada te apague ni quite las ganas que tienes de crecer el día de hoy. Anímate a dejar salir lo que al final será importante y trata siempre de reconocer que tienes un compromiso con tu tranquilidad y, por supuesto, contigo mismo para ser feliz. Pronóstico del día. Tus emociones negativas y tu sombra pueden meterte el pie a la hora de que busques socializar y conectar con otras personas. Esto por la energía que te aportan dentro de tu casa 3, y es por ello que autoconocerse y trascender es una tarea básica para todos. En el amor vas a poder disfrutar mucho de que te halaguen y te digan lo mucho que eres bueno en algo, esto por la influencia de Leo dentro de tu casa 5. Sin embargo, tú buscas satisfacer tus pasiones por el mero hecho de que las amas, no por la importancia personal. Si has sufrido de alguna experiencia, no hay nada mejor que un comienzo nuevo y fresco para ver las cosas con más claridad. Es importante que empieces a demostrar tus verdaderos sentimientos. Pues de no ser así, es posible que a la larga sientas una gran impotencia dentro de ti, y es necesario que digas exactamente lo que sientes y lo que piensas. No culpes ni disfraces las verdades sólo por decir lo que los demás quieren escuchar. Frase del día. No hay nada más aburrido que platicar con una persona que solamente habla de ella misma. Salud. Eres alguien con una capacidad muy intensa para poder conectar hoy con tus emociones y también con tu mente. Aprovecha que el sol, Venus y Mercurio se posan en tu casa de la salud, y desde ahí busca integrar la mente con las emociones para balancear tu salud. Hay un estupendo trino de Quirón que continúa su buen apluvio dentro de tu salud. Por otra parte, el tránsito de la luna favorece mucho la recuperación de quienes padecen de trastornos respiratorios o de alergias. Sal a caminar, corre, haz ejercicio, explota toda esa energía que posee tu cuerpo en estos momentos. Nunca te habías sentido mejor y es importante que tomes en cuenta esos consejos, ya que la excelente salud que posees en estos momentos es temporal. Trabajo. Eres muy sabio y capaz de hacer lo que deseas en tu semana entrante en tu trabajo. Solo usa las influencias positivas que te aporta el sol, Venus y Mercurio y vas a ver cómo mejoras mucho dentro de tu vida laboral. Tendrás buenas oportunidades laborales, pero recuerda que aún persiste el afluvio retrógrado de Júpiter y no te conviene dejar un empleo fijo por irte a otro que tal vez te ofrezca más, pero que no posee la estabilidad que requieres para sentirte tranquilo. Dinero y fortuna. Vas a ser muy afortunado hoy en tus finanzas y vas a poder ver resultados muy positivos a nivel laboral, los cuales has estado generando en tu semana, y esto por la gracia que te aporta la fortuna dentro de tu casa 2. Estos días te enfrentarás a una situación que quizás requiera solicitar algún préstamo o bien invertir el dinero que tengas ahorrado en un negocio. Los astros y los planetas te sugieren que te tomes todo con calma y esperes, ya que no es el mejor momento para tomar una decisión apresurada. Cuídate de las malas compañías que lo único que quieren es llevarte por un mal camino en busca del dinero fácil y no permitas que te arrastren en sus errores. Diorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Dinámica cósmica, el entusiasmo y deseo de acción que te envuelve tu dinamismo. Tendencia peligrosa, concederle demasiada importancia a las cuestiones superficiales y banales. Que debes evitar, guiarte por las apariencias. Predicción de pareja. Este día las cosas marchan bien si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa, evita discutir con nativos de escorpio o virgo. Compatibilidad actual. Es buena, pero mejor con fuego y aire, Aries, Leo, Sagitario, Acuario, Géminis y Libra. Número de la suerte especial para hoy, el 41. Color de la suerte, el turquesa. Lo universal es el 9. Basándonos en lo anterior, estas son tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios para el 20 de octubre. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y debes adaptarlas a tu horario nacional. 2 y 15 de la mañana. 10 y 20 de la mañana. 4 y 25 de la tarde. 5 y 40 de la tarde. Números de la suerte en el azar para ti son el 8, 18, 29 y 38. No tiendas a compararte con personas que no tienen mucho que ver con tu estilo de vida ni tampoco con las capacidades que tienes. Necesitas rodearte de gente más positiva y afín a tu personalidad. Aries, suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Se anticipan sorpresas en el ámbito familiar donde una situación inesperada podría alterar las relaciones que has conocido hasta ahora. Se avecinan tiempos complicados en el horizonte. Se divisan nuevos encuentros románticos que harán que tu corazón lata rápidamente, especialmente con alguien que acabas de conocer. En tu entorno laboral, es importante que tomes en serio los sentimientos de los demás, ya que a veces las bromas que haces pueden resultar inapropiadas. Dormir es algo muy extraño. Con una regularidad que no falla, nunca perdemos la conciencia de nuestro físico y de lo que está pasando en nuestra vida, y nos adentramos en el mundo de los sueños. ¿No deberíamos hacer algo más productivo con ese tiempo? Ojalá pudiésemos aprovechar esa energía y canalizarla hacia empresas más constructivas, pero aunque ciertas actividades no nos parezcan productivas, aún así tenemos que llevarlas a cabo. Este día tienes cosas que hacer, porque hay que hacerlas. Si tienes la actitud adecuada, podrás pasarlo bien. Aries, hoy tu actividad será frenética, no vas a parar en todo el día. Eres una persona muy social, un trabajador nato, impulsivo y pasional que adora lo que hace. No por nada estás en el lugar en el que estás. Hoy es un buen día para iniciar con eso que llevas meses dejando en espera, es el momento justo para darle inicio. El día de hoy tendrás una gran multitud de ocasiones para conocer gente interesante y cautivadora. En el caso de ser soltero o bien soltera, vas a tener que aprovechar la ocasión para insistir a alguna de estas personas. Trata ante todo de ser prudente y toma todo con mesura. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Debido a la acción retrógrada de Urano en oposición con tu regente retrógrado Júpiter asociado al tránsito de Venus por tu elemento fuego, podrías estarte dejando llevar por las apariencias en una situación equívoca entre tú y esa persona. No juzgues ni te precipites. Lo que parece algo negativo realmente puede no serlo. Si tienes pareja, nada como una cena romántica para reconectar y disminuir esa distancia que nos separa. Hoy es un buen día para salir y olvidarse de todos los pendientes, dedicarse tiempo el uno al otro sin prisas ni reproches. Además, todo eso que ahora parece gris se desvanecerá a la luz de las velas, entre música suave. Si no tienes pareja, este es un buen día para que inviertas en eso que sigue siendo un amor a distancia. Tienes suficiente información para poder brindarle a esa persona un regalo deslumbrante sin que haya razón especial para ello. Con esto le anunciarás que a tu lado su vida va a estar llena de constantes y agradables sorpresas. Un pequeño cambio puede obrar maravillas siempre que se realice en la esfera precisa y en el momento que debe realizarse. En este día, ese cambio debe suceder en la manera en que haces uso de los servicios de agua, luz y combustible. Ahorra y verás un cambio portentoso a tu favor y de tu bolsillo. Es probable que no la estés pasando muy bien en tu empleo. Es muy importante que mantengas la cordura a ese compañero de trabajo que hace todo para molestarte, ignóralo, actúa con madurez y poco a poco cambiará de actitud contigo. No hay que escatimar gastos cuando se trata de tu salud. Además, si inviertes hoy, está escrito que ahorrarás en gastos médicos mañana. Más vale prevenir que atender. Esos recursos destinados a tu alimentación y cuidado van a ser a la larga tu más provechosa inversión, pero debes comenzar ahora mismo. Escucha tu cuerpo, si te sientes con deseos de descansar, hazlo. Y si acudes a una actividad social donde hay comida y bebida, pon control a tus ojos y no te llenes con la vista. Todo con mesura siempre da buenos resultados. Goza la vida, pero no lo hagas de modo tal que mañana lo lamentes. Lo que importa no es decir las cosas rápido, sino decirlas de modo que quien te escuche las comprenda. Venus en tu casa 8 te permite recolectar los frutos de tu trabajo y acumular fortuna, pero también trae consigo la tentación de perderse en los placeres y vicios, dilapidando todo lo que se ha ganado hasta el momento. Si puedes, visita a un pariente o alguien enfermo. Verás que de esa conversación saldrá un nuevo proyecto o idea de la cual podrás aprender mucho para mejorar tu situación actual. Las cosas pintan bien para tu economía estos días. Fíjate bien en lo que te deja ingresos y mejora eso. Procura gastar menos de lo que ganas, ya que es muy importante en estos momentos de tu vida ahorrar, pues es posible que tengas un pago muy grande que probablemente afecte tu economía. Es recomendable que organizes bien tu dinero y así no tendrás que preocuparte por esa situación. Saldrás adelante, solo es cuestión de tiempo. Si quieres pasar hoy un día por todo lo alto, Aries, lo mejor es compartir con los amigos. No es necesario trazar demasiados planes. Un plan improvisado puede motivar a mucha de la gente que se relaciona contigo a diario. Habla con ellos y deja que la conversación fluya, porque tal vez alguien tiene una idea genial para pasar estas horas que han de ser de ocio y diversión. Si alguno de ellos te propone un negocio, acepta, porque está bien aspectado y te ayudará a sanear tu economía. Comparte a diario con tu gente tus alegrías y también tus problemas. Además, Aries pueden ayudarte en diversos temas. Si tu pareja necesita ayuda para un problema que le cuesta resolver después de hablar hoy con tus amigos, es probable que puedas echarle una mano y hacer que lo solucione rápidamente. Pareja Aries con Aries. Dos Aries enamorados constituyen una combinación astral explosiva, signada por las peleas y las reconciliaciones. Abundarán los gritos, los portazos, los desplantes, las frases hirientes y las escenas fuertes en la pareja Aries-Aries. Cada uno de sus integrantes querrá mantener su independencia y obtener la sumisión del otro, lo que por supuesto resultará imposible. Por eso, aunque se lo propongan, rara vez podrán evitar embarcarse en una verdadera batalla campal para defender sus respectivas posiciones. Como nadie mejor que los nativos del signo conocen sus puntos débiles, ambos saben que el otro tiene necesidad de afecto y aprobación y que no es tan fuerte como pretende hacerles creer a los demás. La vitalidad, el optimismo y la honestidad de cada uno pueden lograr que la pareja sea duradera, pero para alcanzar una relación perdurable y armónica, ambos tendrán que aprender a conceder. Si lo logran, vivirán una relación feliz signada por el entusiasmo, el optimismo y la ambición. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle que los astros tienen para ti en este día tan especial. Es crucial que hoy mantengas la mente abierta y el corazón receptivo a lo que el universo está alineando para ti. Cuando realmente no tienes la conciencia de que todo será como lo quieres, entonces no puedes esperar que las cosas se resuelvan por sí solas. No esperes que las cosas se vayan al tacho de la basura para reaccionar y hacer algo por ellas, Aries. Tienes la capacidad de prevenir muchos obstáculos y tomas acción antes de que se presenten. Es natural que a veces sientas que las cosas no se están dando como realmente lo deseas. Esto nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia esto debe ser una piedra en tu camino o una excusa para detener tu avance. Cada desafío que se te presenta es una oportunidad de crecimiento, una lección que los astros te están enviando para que madures y evoluciones. Por todo lo que has vivido, Aries, puedes conseguir más hoy si no te dejas llevar por la desesperación. No dejes de sentir lo bueno que hay ahora en tu vida, porque siempre hay algo por lo que sonreír, por lo que dar gracias. Hoy es un buen día para detenerte y reflexionar sobre los acontecimientos recientes que han marcado tu vida. Es vital que hagas este ejercicio de autoevaluación, ya que te permitirá ponerte al corriente con lo que está sucediendo a tu alrededor y en el mundo exterior. Esto te será de gran utilidad para ver si estás siguiendo el camino correcto en tu trabajo, en tus relaciones y en tus metas personales. A veces nos dejamos llevar por la rutina y olvidamos escuchar esa voz interna que siempre está ahí para guiarnos. No dejes de escuchar tu voz interior, ya que es probable que en estos momentos estés desconectado de ti mismo y eso te haga sentir que tu vida carece de sentido o que algo está faltando. Sin embargo, todo esto se debe a que has dejado de prestar atención a lo que realmente quieres y a las metas que te pusiste en el pasado. No dejes que esto te pase la cuenta. Es el momento de recuperar el tiempo perdido y enfocarte nuevamente en tus aspiraciones. Haz una lista de lo que deseas lograr y comienza a trabajar en ello desde hoy. Nunca es tarde para retomar el control. Hoy, la mayor compatibilidad la tendrás con los signos de Aries y Libra. Este es un día favorable para conectar con estas energías. Si no tienes pareja, eres una persona divertida y carismática, pero lo eres especialmente cuando te muestras auténtico, siendo fiel a ti mismo. No intentes impresionar a los demás siendo alguien que no eres. Es importante que la persona que te interesa te conozca tal como eres, lleno de luz, brillo y seguridad en ti mismo. Trata de crear momentos para verla en entornos donde te sientas cómodo, donde puedas mostrarte tal cual eres, sin disfraces ni máscaras. Así, podrá apreciar el tipo de persona que eres en realidad. Si sientes que Aries está pasando por un momento muy difícil, es porque efectivamente lo está. Aries no suele admitir que las cosas se le están complicando a menos que de verdad sienta que todo está fuera de control. Si estás comenzando a pensar que las cosas no van bien para ti, mira a tu alrededor y observa lo que tienes, valora lo que has conseguido y las personas que te rodean. La gratitud te permitirá ver las cosas desde una perspectiva más optimista. Es importante que entiendas que los bienes materiales son una cosa y el amor es otra. No hay reglas estrictas sobre lo que debe compartirse o conservarse individualmente en una relación. Lo que deben hacer es sentarse y conversar sobre las expectativas que tienen para el futuro y si prefieren tener un patrimonio conjunto o cada uno por su lado. Es una decisión esencial que puede influir en la estabilidad de la relación, especialmente si no están seguros de hacia donde va su relación a largo plazo. Además, no intentes revivir historias del pasado con una nueva persona. Cada relación es única y esa es precisamente su belleza. Aprecia al ser amado por quien es, no por lo que esperas que sea. En el amor, cada nueva historia debe escribirse desde cero, sin comparaciones ni expectativas y reales. Tu espíritu rebelde podría aparecer con fuerza hoy. Es posible que sientas el deseo de desobedecer alguna orden que se te dé, especialmente si va en contra de tus principios y valores personales. Mantenerse fiel a tus creencias es esencial para tu bienestar emocional. No comprometas tus ideales por complacer a los demás. También es un buen momento para poner más creatividad en lo que haces. A veces, te sientes atrapado en la rutina, pero recuerda que puedes darle un giro interesante a cualquier tarea si le pones pasión y dedicación. Aunque a tu alrededor todo parezca estar en llamas o fuera de control, mantén la calma. Tu mundo interior no se va a sacudir. Tienes la capacidad de seguir adelante, desarrollándote y creciendo, sin importar las turbulencias externas. Hay una luz dentro de ti, Aries, una luz que nadie puede tocar, mucho menos apagar o arrancar de tu interior. Esa luz es tu esencia, tu energía vital, y va a seguir brillando sin importar los cambios que enfrentes o las personas que te rodeen. No te sientas amenazado por las tendencias o las opiniones de los demás. Eres fuerte y estás bien firme sobre tus pies. Ya no hay que temer a lo que puedan decir otros Aries. Tienes muchas cosas para entregar en este tiempo y eso te ayudará a ver que muchas veces las cosas no se dan en la vida porque en verdad no deben ocurrir así. No pienses que es porque tienes algo de malo, porque no es de esa forma. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.